Amigos, amigas aquí en el cine, ¿qué creen? Esta mañana nos desvelamos, bueno, madrugamos para verlos. A las 5 de la mañana. Sí, a las 5 yo estaba despierto, escribí, ¿tú veis qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Pues sí, porque las estrellas son... Nunca lo hago, pero este año como he visto bastante la nominada, dije, vamos a ahí descubrir junto a nuestro del mundo cuáles fueron las películas. Entonces, estamos... Esa es la nota, pues. Sí, esa es la nota. Estamos desarrollando y planeando un programa especial donde, como lo hicimos el año pasado, de hecho, digo, ya no es vigente, pero pueden ver el que hicimos el pasado año, donde hicimos predicciones para los Óscares. ¿Y qué las vamos a hacer? Sí, las vamos a hacer en las próximas semanas. Todavía tenemos fecha, todavía falta un mes para los Óscares, así que nos... Confirmaremos algunos invitados también. Sí, confirmaremos los invitados. Y ustedes ponen en la sección de comentarios a quién quieren ver aquí. Digo, que vivan en Tijuana, ¿no? O en Provincia, tampoco nos pidan invitados. Quisiéramos tener invitados. No, no, pues sí, con gusto. Aquí les... Entonces, pues vamos, yo digo que comentar brevemente impresiones generales de las nominaciones. O sea, Pito, ya haremos un programa especial para entrar a detalle, con predicciones y eso, pero... Pues más que nada comentar las películas, las sorpresas, las que sentimos que quedaron fuera. Yo sí estoy muy enojado, la verdad. Las molestias, entonces, no sé si quieras comenzar. Yo... Sí, estoy súper mega ardido. Sí, estoy muy ardido, porque son nueve las películas que nominaron a Mejor Película, y no pudieron meter animales nocturnos. No pudieron. O sea, no, no hubo espacio. Yo no la había visto, fíjate, porque quería verla. Pensé que la habías visto. No, sí, porque no tuve chance. Entonces... Mira, lo comentamos, ¿no? Es Arrival, o La Llegada, que pueden ver la reseña que ya hicimos en Esquina del Cine. Ah, sí. Está Fences, Fences no la hemos visto, pero bueno, Dense Washington, se han escuchado buenos comentarios. Hasta El Último Hombre, que también ya la reseñamos, que también la pueden ver ahí del review. Hedor Highwater, no la hemos reseñado, pero ya la vimos. Muy buena. Es una película así, neo-western, que le llaman, ¿no? Es un western súper actual, pero muy sencillo. Y que también dejaron fuera a muchos de los pasores. Jeff Bridges, el colomero. Y Ben Foster, Ben Foster. Ben Foster. Chris Pine. Así que Chris Pine, la primera vez que lo vemos actual. Sí. Fuera de Capitán Kirk. Hidden Figures, los adelantamos. Hoy, que estamos grabando este episodio, vamos a ir a verla. Vamos a verla. Y entonces ponemos que se va a llenar, porque ya traes 5 de la mañana, ¿no? Sí. Yo no he visto La La Land. Yo ya la vi, tengo ahí mis reparos. Es buena, y en categorías como de dirección y de música, yo le daría todo, excepto en cuestión como de mejor película y en cuestiones de plot. Siento que ahí es donde flaquea un poco, pero ya la comentaremos. Lion, que es... ¿O Leon? No la hemos visto. Que es Lion. Lion, ¿no? Lion, ¿no? No, no la hemos visto, pero por ahí escuché al señor Horacio Villalobos, que dijo que era... ¿Qué dijo que era? Un drama aspiracional de 3 pesos, entonces no sé cómo tomarlo. Sí. Este, Manchester by the Seen, yo no la he visto. No, yo también la he visto. Esa... Yo, bueno, para adelantar, yo digo que mi favorita de las 9 es Hawks are Rich. Ah, claro. Pero si Hawks are Rich no se lo ganara, yo votaría por Manchester by the Seen, ¿no? Ok. Y finalmente, y mi molestia con Moonlight, ¿por qué? Lo voy a decir aquí en mis impresiones, todas las nominaciones que le dieron a Moonlight, para mí, eran para Animales Nocturnos. No puedo creer que a Tom Ford ni siquiera le hayan dado nominación. ¿De la nominación? No. Ni siquiera le hayan adaptado. Yo ya vi Moonlight, no me... No sé. Ah, bueno, lo comenté con Alejandro Sevilla en redes sociales y Alejandro Sevilla dice acertadamente, es que es la presión... Está muy fuerte eso. ...de Oscar So White. Te das cuenta en la categoría de actriz... Eso, ¿se fijan lo malo que es un ser políticamente correcto? No, o sea, entiendo las razones, pero en la sección de... En la categoría de actriz de soporte... Son 6 actores afroamericanos. Viola Davis, Naomi Harris y Octavie Spencer son como la mayoría afroamericanas, y San Diego Kiefer, y Michelle Williams, que por ejemplo, Michelle Williams sí la pueden haber sacado un poquillo, ¿no? Ah, de actrices, sí. Sí, las de apoyo. ¿Cómo están soportes, no? Sí. Sí, y... Sí, no, y... No, realmente ninguna nominación que tiene Moonlight, yo no la diría ninguna. La verdad, nos... Me hace una película muy... No trata de nada, no te transmite nada. No, y... Y por ejemplo, digo, para no ser tan extremistas, creo que... Yo sí. No, sí, yo también, no me gustó. O sea, digo, sí entiendo que son temas que tal vez se salió tratados y todo así. Sí, pero es presión. Estamos hablando de una cuestión de una película, ¿no? Y eso es... O sea, es un drama indie chiquito, que como ese hay muchos otros. Sí. Y qué curada que tocan ciertos temas, pero... Pues no era para tanto. Como Tangerine en el año pasado, con ese tipo de películas, que está bien que las hagan, sigo... Sí, pero... Van a ser en su público, sus fans, pero no creo que... O sea, lo que no es una categoría junto a un La La Land, a un Hacksaw Ridge, estas producciones que sí son como de Oscar, ¿no? Ah, bueno, la nota también, 14 nominaciones para La La Land. Ah, sí. Que empate el récord, ¿no? Con Titanic y All About Deep. All About Deep. Ahora que los gane, quién sabe, ya que son Ben Hur con 11, ganados, y Titanic 11 ganados. No, y la única manera que puede haber otro récord, porque se habló mucho de eso, lo malo de La La Land es que no tiene actores de soporte, o sea, de reparto, perdón, digo... ¿John Legend? Sigo de pocho aquí, pero... ¿John Legend? No, o sea, J.K. Simmons. Ay, si me lo dieron a Michelle Williams o a John Legend. No, pero sale J.K. Simmons, perdón, y sale John Legend, eso, pero me refiero a que... Si hubieras tenido buenos actores de reparto, creo que pudo haber roto el récord de nominaciones, ¿no? La otra nota es... Yo estoy feliz porque... Mel Gibson... Ah, bueno. Ah, claro, bueno, que Mel Gibson ya me lo perdonaron. Ya le perdonaron. Ya le dijeron, está bien, Mel. Pero aquí, aquí es lo que estamos hablando. Si estamos hablando de talento, independientemente de que Mel Gibson sí esté loquito y que haya hecho declaraciones desafortunadas, digo, el tipo es talentosísimo como director de cine. Sí, y siempre, pero no es algo... Es un tipo brillante como director de cine, exactamente. Y está Denis Villonet por Arrival, bien. Mel Gibson, Demian Chiselle por La La Land. ¿Qué es el honor en que tú dices que fue? Pues, sí, es buena la película, pero ahí sí, aunque yo creo que lo mejor de La La Land es la dirección. No sé, ahí estoy. Bueno, te digo, ya nos estamos adelantando y vamos a hacer proyecciones aquí, pero yo siento que Demian Chiselle es muy joven, va a tener más oportunidades. Si la academia fuera, ¿qué se lo darían? O a Mel Gibson, o a Villanue, ¿no? Pero Mel Gibson también ya tiene un Oscar, entonces... Bueno, pero eso no sé, la nota es Mel Gibson entra en la categoría de mejor de un director, y Barry Jenkins, yo quitaría a Barry Jenkins y pondría a Tom Ford, pero bueno. Y eso fue... No, y su nota, Henry Hand, está usted muy feliz porque... Bueno, la nota también de la vendría la nominación de Meryl Streep, esa ya es de cajón, o sea, ahí sí pueden haber metido a Amy Adams. Yo estoy molesto porque Amy Adams no estaba... Dos películas. Yo no vi animales, pero a lo mejor por esa. Yo vi Arrival, y Arrival se pudo ver esa por cualquiera de dos, o si no, Meryl Streep, métanla porque ya es cegado aquí. No, aparte. Y pues, no, está curada. Aparte, fue una película que nadie vio, nadie ha visto. Dicen que su actuación es buena. Pues sí, pues es buena, sí. A veces sí le ha tirado hueva. A veces sí ha cobrado nada más. Pero señor Regan, usted tiene una nota maravillosa. Había un gran chiste, meme, que estaban publicando, de que no pueden creer que Passengers tenga más nominaciones que Silencio. ¿Por qué tienes vos? Que Silencio, que Animales Nocturnos, que Hellfire, bueno, Hellfire no, pero... ¿Animales Nocturnos nomás tiene una? Muy merecida, muy merecida. Y es algo que sí me di cuenta desde que estaba en el cine viendo la, pero yo sí me atrevía a ir a verla. Creo que el score es bueno, es como medio el de Tron, y por el score, y por diseño de producción, me parece. Que es ciencia ficción, puede entrar ahí cualquier otra. Yo no defiendo ese por el score, ya me hizo raro, pero no me molesta. Y Escuadrón Suicida por Pelucas y Vestuario. Pelucas y Vestuario. Muy bien el traje de Harley Quinn. ¿Sí? ¿Es vestuario? Sí, es make-up y... Pelucas y Vestuario para... Así es. Maravilloso, o sea, usted es la nota, pero usted fue esa, ¿no? Sí, ya. Porque yo siempre aquí defendí eso de la Escuadra. Ustedes me engañaron. Y tiene una combinación. O sea, ¿cuántas nominaciones tuvo Civil War? ¿Cuántas nominaciones tuvo... X-Men. X-Men. Deadpool. Ah, la nota es que Deadpool, toda la campaña que hizo y va para poder... No, y eso porque los Golden Globes, no me acuerdo en cuáles los premios de los... De los productos de los SAC, no me acuerdo en cuáles, no. No, los SAC, no, 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 no. Los TGA, los que hacen de los sindicatos, productores, directores, creo que en el de escritores o en el de productores estuvo, no me acuerdo, y decían, no, pues ya es seguro. Sí. Y pues no. La otra gran apestada es este... Science, ya lo mencionaste. No, no, tiene una nominación por Rodrigo Prieto. Ah, sí, es un director de biografía, ¿no? Sí, es un director que tiene, creo, un suave a cuatro arieles, me acuerdo de fibra óptica, no recuerdo las otras, pero Rodrigo Prieto dio el salto con Alejandro González Iñárritu. Digo, Rodrigo Prieto es de esta generación de artistas mexicanos involucrados en cine que brincaron a nivel internacional, llámese Iñárritu, del Toro, Cuarón en dirección, y en fotografía, Lubezki, Gabriel Bernstein y Rodrigo Prieto, Guillermo Navarro, sí, creo, ¿no? Este, es de esta generación, entonces, digamos que él de la mano con Iñárritu se internacionalizó con Amores Perros, luego 21 Gramos, Babel, Beautiful, pero después ya se fue de la... De hecho, es el director de fotografía de Passengers, ¿sí? De Passengers, y el Cuarón se está nominando por Silence. Pues mira, ahí... Tiene una nominación en su 2005, ¿no? Por Broke of Mountain. Por esa categoría, si ya no se la gana, yo digo que posiblemente se la puedan dar más para darle algo a Silencio. No, 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 no. O sea, pues, súper... No, sí, pero... La mano de la fregada, y no. Que toma tu nominación. Pues puede gustar, y puede continuar el récord de más fotógrafos mexicanos consecutivamente ganando... Que él no ha ganado, ha tenido varios premios, pero los que no lo ganaron. Tomaba los tres de... Puede ser... Y esa pena, pues, hay una nominación. La primera fue Broke of Mountain. Bueno, esa es la nota, ¿no? Rodrigo Prieto. Y, pues, digo, de mi parte, son como todas las notas ahí que tengo. No sé si tú tengas algo más que anotar. Ah, en animación, Zutopia. Ah, Zutopia, Moana y Kubo. Que esa nunca la vimos, fíjate. Dicen que es buenísima, eh. Pero ese me motivó a verla, porque... Sí, también. Este... Pues ya tiene el tiempo que salió, y hasta el DVD y cosas así. Ajá. No lo hemos visto, pero a lo mejor nos damos el tiempo de checarlo nomás para tener ahí las oferencias, ¿no? Sí, señor Alejandro. Pues esas son las notas. Nuestro ok. Sus alegrías con Suicide Squad y Passengers. Este, Rodrigo Prieto. Mel Gibson regresa. Y, este, Moonlight, la gran sobrevalorada, se lleva ocho nominaciones. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Para mí no me parece lo correcto. Pero esos son nuestros comentarios, señor Alejandro. Repito, ya estaremos haciéndonos en especial. Con invitados. Reseñas también. La película que veamos hoy, las que vayamos viendo, vamos a ir sacando reviews también, tal vez, pero ya las estaremos mencionando. Y, pues, no más. Invítelos a que lo sigan en las redes sociales. Pues, principalmente, facebook.com llegan a la esquina del cine, señor Brigandes. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram, arroba a Brigandes. Y a mí en Twitter y en arroba a esquina del cine. Y lo demás, señor Brigandes. Y, pues, para checar todos nuestros videos, las reseñas que hacemos y todo lo demás, entren a telenove.tv. Es una página con un montón de contenido digital. Dan un clic, se suscriben, es completamente gratis. Y pueden pasar horas de diversión. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!